Una amiga me dice de lo del telegram y yo estoy sin ninguno y me dice de lo del telegram y yo pienso ay pero que me da vergüenza por no tanto por mi madre sino por mi hermana me aterra en la vida que mi hermana siga mis pasos la amiga me comparte la idea yo lo dialogo con mi madre y le digo mami que tú crees si yo hago esto y mi madre me dijo angélica siempre y cuando tú creas que vas a estar bien por tu bienestar haz lo que tengas que hacer si no le haces daño a nadie no es bueno pasar necesidades ni estar en situaciones precarias nadie quiere estar así que exactamente tú haces en telegram para que la gente entienda bueno yo creé un grupo de telegram donde yo cobro 25 por la suscripción para para sobrevivir para mantenerme tú estás consciente de que esa no es la mejor opción estás consciente que no está bien por eso dices no quiero que mi hermana siga mis pasos no porque no hacer otra cosa bienvenidos a otro episodio muy especial de más allá de las redes señores me encuentro en villa gonzález estoy en el cibao nuevamente me encanta venir al cibao porque vine a conocer y a conversar con una de las primeras personas jóvenes que se destacó en las redes sociales estamos hablando del año 2018 más o menos cuando vimos vídeos de ella muy particulares hablando con un regionalismo muy especial del cibao con esa característica y todo el mundo quedó sorprendido porque en ese momento ver a una persona haciendo contenido y ser reconocida como la de los gallos pues llamó mucho la atención así que acomódense porque vamos a conocer en detalles ok la verdadera historia de angélica maría toribio conocida como angélica la natura y así la natura y como tú estás angélica muy bien gracias a dios y muy agradecida por la oportunidad estoy abierta al público para explicarle todo lo que ha pasado en la trayectoria de mi vida y que me conozcan un poco más más allá de las redes claro que sí angélica tú sabes que tú eres una jovencita que tiene una gracia muy especial desde que te vi que llegamos dije mira ella se ve así como incluso más joven de lo que realmente eres porque tú tienes cuantos 21 o 22 21 sí pero pareces mucho menor o sea pareciera que tienes 18 17 años te lo han dicho eso me lo dicen muy a menudo así y desde que empezaste las redes pues te ves prácticamente igual sí y hace mucho ya de eso y mucho tiempo seis años aproximadamente sí sí yo quiero que tú le cuentes a la gente de donde tú vienes donde naciste donde te criaste realmente tú eres del campo eso es verdad era contenido era tu vida esa o tú fingías para hacer contenido para la gente cuéntale a la gente la verdad no en realidad yo me me crié en un campo en el rincón se llama pertenece a villanosales que es un pueblo de santiago de los caballeros y yo me crié en prácticamente en el campo con mis abuelas primero vivía con mis abuelos de parte de mi padre después me fui a vivir con mis abuelos de parte de mi madre y prácticamente mi juventud la pasé viviendo con con mis abuelos en el rincón en el rincón así se llama el rincón que es cerca de aquí verdad que sí sí un poquito cerca pero cuando 30 minutos 20 minutos no no como 15 o sea que es bastante cerca si estás en tu zona sí muy bien entonces tus abuelos fueron parte fundamental de tu crianza como 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 eras tú cuando eras más pequeña yo era un poquito rebelde no me gustaba ir a la escuela me escapaba de la escuela era un poquito y que tú hacía cuando tú te escapaba de la escuela si antes había una tanda tanda por la mañana y tanda de la tarde y entonces mi hermano estaba en la tarde y ellos iban en la mañana y cuando yo veía que mi hermano se subía por la pared yo quería irme y yo agarraba la mochila y venga me gaviaba por la pared y me iba cuando yo llegaba a la casa antes de la hora de tiempo que mi abuela me veía me quería agarrar por los moños y trojaba porque yo me escapaba siempre muy a menudo hasta que mi abuela se cansó de esa situación de que yo fuera tan rebelde y me pasaron donde mi otra abuela porque ya mi mamá no podía tener porque trabajaba y me pasaron para donde mi otra abuela y ahí yo como que me calme un poquito me cambiaron de escuela ahí yo no podía agaviarme porque esa tenía alambre y seguiendo la escuela normal ok pero tú te escapaba para caerle atrás a tu hermano para andar en los montes monteando ah para montear sí andar en los montes buscando que lo montan ángelica cayéndole atrás los caballos mi papá tiene un caballo y los celos lo amaraban cerca de la escuela ok y yo iba en ese apaya con los muchachos y un canalito que había cuando yo llevaba con ese uniforme lleno de lodo a la casa ay 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 mi abuela dijo ya no aguanto más vamos a mandarle para donde su abuela porque ya era era imposible de una abuela a otra esa primera abuela era tu abuela materna o paterna paterna a la madre de tu padre cómo se llama tu abuela rosita rosita no podía amar contigo ya y te mandó pan de la otra que es la madre de tu mamá y cómo se llama ella leona leona y coliona tú te aplica leona yo me amancé un poquito así te daba mucha pela angélica tú tienes cara como que sí yo era bellaca en verdad ella tiene cara de tranquilidad si ustedes la ven y quieren que nos rompa un plato pero es peligrosa un poquito que digamos entonces qué pasaba con leona te daba tu pela o tú dijiste aquí me voy a portar bien ya que no puedo escaparme tanto no ya y yo pasé como una a una edad de entre los señorita y eso y me fui enamorando y me como que me adapté a la situación de ser un poquito más tranquila y ahí volví otra vez para donde mi familia de parte paterna si ya tenía 13 años en ese entonces y y tomé una decisión que por completo me cambió la vida ya me sentía mujer cita y decidí casarme a los 13 años en serio si tomé una decisión un poquito drástica y decidí casarme en verdad te casaste a los 13 años como te fue en ese matrimonio horrible no sabía hacer de nada yo le dije a ese muchacho que yo sabía hacer de todo cuando ese hombre llegaba que yo le guardaba ese eso era se podía empañar está con el arroz que yo cocinaba duré un mes casa un mes nada más duré y me tuvieron que devolver porque prácticamente yo lo iba con la comida con la comida le dejaba el pollo cruz y él se cansaba de esa situación obviamente y me tuvieron que devolver y ahí yo me seguía estudiando y te aceptaron en tu casa mi mamá y yo tuve que vivir con mi madre pero una pregunta angélica primero porque tú tomaste la decisión de casarte con 13 años muy joven que dijo tu familia porque me imagino que no lo tomaron bien yo ni sé por qué porque yo no estaba mal no vivía mal o sea que no fue porque me maltrataban nada que normalmente la gente suele irse por eso si las amiguitas tenían novio pero yo no quería llevar más allá porque yo siempre he sido extrema así muy extremada y mi abuela se dio cuenta de que ya yo estaba en el fogoleo y mi abuela dijo yo se la voy a entregar a quien con quien ella hizo al responsable que venga responsable porque si la dejamos aquí va tan en un curricán ya cojo ya dejo y me entregaron ya para la gente que yo he comentado esto antes en vídeos angélica y es que en los campos este tipo de cosas como que es muy normal que suceda tú sabes qué edad tenía esa persona 19 años era mucho mayor que tú y tú eras apenas una niña de 13 años se supone que eso no debió suceder entonces después de un mes te devuelven por cocina malo demasiado malo si le dejaba el pollo cruito el pollo nomás cogía color y yo ya lo sacaban y 10 minutos le daba la última vez que ese hombre llegó y yo le puse un plato de arroz que se podía empañetar con el arroz de tan empegotado que estaba y el pollo que lo dijo mira recoge tu cosa y vamos a dejar esto te dijo sí y que tú pensaste en ese momento yo quería irme porque yo no soportaba esa vida de casada tiene que estar cocinando algo muy rápido para mí ya te diste cuenta que era lo que quería muy precipitado entonces volviste entonces con tu mamá con mi madre que empecé a vivir con mi madre y seguiste estudiando si tenías cuánto cuántos años los mismos 13 porque no pasó mucho tiempo 13 ok y no te volviste a meter en amores en esa época o si bueno yo seguí un tiempo estudiando después tuve otra relación al tiempo creo que al año tuve otra relación esa me en esa me casé ya sabía por lo menos arreglo una cama que ni eso ya sabía hacer varias cosas y en esa relación ahí sí dure seis años seis años o sea que tú sí quería casar de angélica tú también eso si no yo me casé otra vez porque ya llovía con mi madre y yo quería andar en la calle y mi independencia si mi madre no me dejaba salir y pensaba entendía que casándome quizá iba a tener más libertad y no y dure seis años yendo y viniendo porque nos juntábamos y nos dejábamos ya porque yo era un poco inmadura todavía claro pasaste del control de tu mamá al control de tu pareja sí y ahí después duramos un tiempo separados ellos y esa persona y yo me di la oportunidad de las redes se me dio y seguía hijo con las redes y volvimos y nos juntamos y nos dejábamos pero al final me quedé sola quedaste sola o sea que el tema de las redes sociales nace tú con esa pareja bueno estábamos separados pero regresamos como intermitente entonces tú tenías cuánto 15 años 16 años más y ahí tenía 15 años ok entonces esa esa la razón por la que tú comienzas a usar las redes cuál fue chercha entretenimiento esa persona esa persona con la cual yo mantuve esa relación hacía vídeos y se estaba dando a conocer ya le hacían entrevistas y ya como que me nació eso de hacer vídeo y bien entendí que tenía como una gracia sí y seguí en eso y seguí en eso y ok tu primer vídeo fue bien particular verdad y por qué decidiste hacer ese tipo de contenido para comenzar ese ese tipo de contenido yo me destaque en él porque tenía una enemiga que estaba yo celosa por otro chico que tal que conocí en el transcurso de que estaba dejado de mi pareja ok y ella me decía como que ella tenía más más grande eso que yo y yo dije y ya yo me destaque hice un vídeo yo fui más abierta y lo expuse a las redes sociales y lo hablaste más claro con el motivo de que ella lo viera y lo vieron más personas de lo que yo pensé o sea que fue un vídeo tirándole a otra y por un interés amoroso y a la chica o y si fue por eso que yo no era un chisme interno era exactamente y eso te hizo viral sí y luego viene el tema de los gallos sí hay yo al yo ver que ese vídeo corrió que se destacó mucho yo dije déjame seguir haciendo vídeo y ese yo yo iba a hablar más de los hombres pero los gallos no me dejaron hablar el lugar yo no dejó a mí hablar yo entiendo que me dañaron el vídeo pero me pongo a verlo como 15 vídeos que hice porque en todo me salían los gallos me pongo a analizarlo y a verlo y me causó mucha gracia 10 déjame compartirlo cuando lo compartí que en una hora el vídeo ya tenía 50 mil reproducciones yo dije voy a seguir con esto y me llegaron muchos seguidores y ahí seguir el transcurso de las redes y ha seguido ese fue realmente el vídeo que te hizo viral realmente la república dominicana y por eso la gente te decía angélica la de los gallos y esto callos siempre que salen en el vídeo pues bien qué cambio a partir de ese momento angélica porque una cosa es hacer contenido para las redes y subirlo y otra muy distinta es hacer contenido para las redes subirlo y que ese contenido se viralice sobre todo en esta época cuando el crecimiento de las redes apenas se iniciaba cuando una persona se hacía viral realmente era viral y no eran tantas las personas que se hacían viral si ahora es muy común ahora es más común entonces para ti que cambió en ese momento en ese entonces yo di con personas un poquito viva y empezar a trabajar con un chico de aquí mismo que me facilitó una cuenta para que yo la subiera yo empecé a trabajar en esa cuenta la llevé a los 100 mil a los 100 mil a los 100 mil seguidores cuando el labio en los 100 mil seguidores me la quitó la cuenta al quitarme la cuenta prácticamente yo tengo que empezar desde cero yo sentí que todo se me venía encima porque yo no tenía como pensaba que no tenía la herramienta pero yo analizando porque me gusta mucho analiza dije la figura soy yo al final la cuenta no le va a servir de nada y empecé desde cero ahí creé mi propia mi propia plataforma mi propio instagram y fui a la gente que lo compartieran y me fueron siguiendo dado el caso que ya en una semana yo tenía 60 mil seguidores que fue lo mejor que me había pasado que él me quitar esa cuenta cuando él me quita esa cuenta que ya yo casi llego bueno tenía 60 mil cuando eso lo fue que me me llama para hacerme la la entrevista ahí llegó a lo casi a los 200 mil seguidores al llegar casi a los 200 mil seguidores un grupo de trabajo se fija en mí y en mi manejo y bueno empecé a trabajar con esas personas de la capital por el principio estábamos trabajando bien un equipo de trabajo lo que yo no sabía no entendía mucho porque fue algo repentino que se manejaba mucho dinero si ahora se maneja bueno ahora se maneja un poquito más que antes ellos cobraban las promociones y todo y me daba un por ciento mínimo un cinco por ciento de lo que yo generaba de lo que yo me ganaba le daba la mitad a mi madre es decir que de mil dólares que ellos hacían en promociones me daban una miseria prácticamente andré yo era la figura bueno pasó un buen tiempo yo dure casi un año prácticamente trabajando con esas personas el grupo se se desapartó porque tuvo un inconveniente que la cuenta yo la 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 se la pase a para que me la trabajaran pero yo llegué con mi plataforma hecha y hubo un inconveniente no me querían devolver la cuenta hasta que al final tuve que ir a brujer para que me devolvieran mi cuenta como así 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 con un brujo para que te devuelvan tu para que me devuelvan mi cuenta porque ya yo no tenía sentía que no tenía opción ya la gente no me iba a seguir porque había perdido varias cuentas dije no voy a dejarme caer no me voy a dejar perder no me quieren devolver lo que es mío y me fue a bruja y qué pasó te la dieron al otro día tenía yo mi cuenta y yo no tengo mal corazón no hagan eso señor como va a ser yo no tengo mal corazón y tú lo sabes señor pero no tenía opción en verdad no tenía opción al otro día el tipo me llamó y me devolvió la cuenta reina de una vez y ya sí y esa es la cuenta que tú tienes actualmente no después de esa ya yo había adquirido varias entrevistas y y fui fui subiendo y tenía trescientos sesenta mil seguidores ya estaba trabajando prácticamente sola mi pareja volví con él después de todo él me movía me ayudaba me llevaba a hacer mi promo yo me manejaba yo mi dinero yo le daba lo que yo quería que yo trabajaba prácticamente muy bien estaba bien exacto entonces después m instagram me eliminó la cuenta porque ya yo estaba como un poquito caliente estaba subiendo un contenido cambia muy adecuado sí y porque angélica que te pasó en esa época en esa época volví me dejé de mi pareja y quería subir algo sé para que me comentaran mucho y él viera que yo estaba bueno tú sabes ya y subía algo como que un poquito muy caliente y la gente empezó a reportar lo que hubiera menor de edad y ahí me eliminaron la cuenta guau ahí yo vuelvo otra vez con esa persona y él ya yo le había ayudado a conseguir varios seguidores ahí yo hago otra cuenta y él me ayuda a subirla él me ayudó cuando él me ayuda y yo tengo tenía él me ayudó a conseguir 20 mil seguidores yo estaba trabajando con esa 20 mil seguidores me desencanté un poco de las redes y me enfoqué me dediqué a mi hogar a tener a mi pareja y las cosas se estaban dando bien pero yo me había desubicado completamente de las redes sociales me había dedicado solamente a eso y estaba muy desanimada no tenía ánimo no me salía la esencia de hacer un vídeo por parte hasta que volvimos y nos dejamos otra vez porque la vida entera los seis años fue juntarnos y dejar nos volvimos a dejar otra vez yo fui a la iglesia me acuerdo fui a la iglesia y me senté atrás y yo le dije le dije señor ayúdame porque yo no hallo ya qué hacer no tengo opción no tengo idea ábreme la mente y dame una opción para salir hacia adelante dame una herramienta señor me acuerdo como ahora que fue y nada yo volví para regresar para casa de mi madre no tenía trabajo no estaba haciendo nada estaba prácticamente en el aire ahí me fui a trabajar después en la noche conseguí un trabajo de camarera con una amiga y estaba tan crítica la situación que ella conseguía 100 pesos y me regalaba 50 para el pasaje que para navarrete donde ella trabajaba guau cobraba 40 pesos la guagua de ida y de vuelta yo tenía que un ejemplo conseguir propina para regresar y si no tenía propina tenía que decirle al jefe que me que me prestara del sueldo y duré un largo tiempo así trabajando de noche hasta que me cansé porque llegaba de madrugada a mi casa estaba súper flaca acaba ese trabajo dando me saliendo casi a las tres de la mañana de trabajo después ahí ya me cansé de tanto trabajo así me puse hice un curso de uñas gateando porque no tenía opción no tenía ayuda mi mamá sí me ayudaba pero me sentía mal porque yo dije yo lo que quiero ayudar a mi madre no no quitarle tú sabes y muchas veces pasé necesidad por no molestar a mi madre y por no molestar a nadie porque no me gusta molestar y me puse hice un curso de uñas me gradué bien me cedió bien mi curso empecé a trabajar en mi casa en una esquinita me recuerdo que conseguí un señor que me ayudó me compró los materiales y me ayudó y seguir trabajando en una esquinita en mi espacio ahí nuevamente empecé a hacer a hacer tiktok fui haciendo vídeo intentó y la cosa se iba como que medio estabilizando el ánimo mío subió cambió siempre pidiéndole mucho a dios obviamente porque me sentía como un vacío y una desolación increíble y no sé como que dios me dio la herramienta para salir hacia adelante después de un tiempo ya mi mamá mi mamá mi madre se fue a vivir para punta cana empezar para allá yo cogí para allá y me metí en la playa y volví y le pedí a dios como desde el fondo de mi corazón que me ayudara y que me abriera los caminos cuando entré a la playa cuando voy al hotel donde me estaba quedando como que se me abrió la mente hice un vídeo en el espejo mostrando mi cuerpo y eso tenía me salió como el ánimo ese vídeo empezó a correr se hizo como un poquito virada yo ver que cogió un poco de view medio ánimo y seguía haciendo vídeo y seguía haciendo vídeo hasta que capricornio se comunicó conmigo esa fue una oportunidad que yo agradecí mucho a dios y y nada bueno pues se dio la entrevista yo yo definitivamente dié esta es una oportunidad de dios claro la voy a aprovechar capricornio pasó por mi casa me hizo la entrevista las cosas se dieron tal cual me llegaron más seguidores mucha gente me escribió para promoción la cosa se estaba estabilizando muy bien y me sentí muy bien y muy agradecida y ahí me dieron mucho más ánimo y mucho amánimo y se ha seguido aquí todavía adelante sí muy bien o sea que no ha sido nada fácil esto sobre todo porque a ti no te gusta molestar lo que dices no te gusta como depender de otra persona te gusta ganar de tu dinero sí siempre por eso pasé mucha vaina en ese trabajo mayormente fue capaz de trabajo y después que capricornio me hace la entrevista las cosas se estabilizan un poco entre esa aula del sonido hice par de promociones pensé que la cosa se iba a quedar estable pero bueno llegué a los 100 mil seguidores cuando llegó a los 100 mil seguidores ya va pasando el tiempo el sonido se va apagando al sonido hice apagando yo dije esto fue una oportunidad que me lo mandó dios yo no la puedo dejar volver a escapar cuando veo que la situación se me está apretando otra vez económicamente una amiga me dice de lo del telegram y yo estoy sin y uno y me dice de lo del telegram yo pienso ay pero que me da vergüenza por no tanto por mi madre sino por mi hermana me aterra en la vida que mi hermana siga mis pasos qué edad tiene tu hermana 13 años agua es algo esa ella siempre viene y está conmigo y él a lo único que a mí no menos yo no me enfoque en que mi padre o mi madre sino mi hermana que no me gustaría que ella coja la opción del dinero fácil sabe entonces la amiga me comparte la idea ella me comparte la idea yo lo lo dialogó con mi madre le digo mami que tú crees y yo hago esto y mi madre me dijo angélica siempre y cuando tú creas que vas a estar bien por tu bienestar haz lo que tengas que hacer si no le haces daño a nadie yo dije yo entiendo que con eso no le voy a hacer daño a nadie bueno pues busqué un poquito más de información de cómo podía trabajar en telegram y dije bueno que sea lo que dios quiera y voy a empezar y empecé cuando en la primera semana me fue súper bien yo dije voy a seguir trabajando porque no me está yendo mal y yo mal no quiero estar seguir trabajando estoy trabajando todavía en telegram me han llegado muchos suscriptores lo manejé de una forma tratando de que no me filtren el contenido porque mi intención no es andar por ahí como una cualquiera todo lo que estoy haciendo la gente no lo ha entendido todavía que es por una necesidad o por no pasar una necesidad no es bueno pasar necesidades ni estar en situaciones precarias nadie quiere estar así yo sé que no fue la mejor opción y el mejor camino y más en base a que yo no quiero que mi hermana siga mis pasos y ella viendo lo que yo estoy haciendo que estoy ganando dinero fácil quizás se motivó quiera seguir y no quisiera porque mi hermano una niña muy inteligente sin embargo pasó en el paso de curso pasó primero con la nota todo en 100 muy bien tú sabes y no me gustaría descargarla de un camino tan lindo de sus estudios desenfocarla pero siempre hablo mucho con ella tengo mucha confianza y le digo que esa no es una opción en cualquier caso de la vida que ya se vea que estudie y se prepare para que puedan en cualquier caso salir hacia adelante qué exactamente tú haces en telegram para que la gente entienda porque quizás si no lo explicas la gente puede imaginarse muchas cosas sí entonces exactamente qué haces hasta dónde llegas que no haces sí bueno yo creé un grupo de telegram donde yo vendo contenido un poquito explícito yo no no hago videollamadas no hago encuentros no vendo vídeos gráficos solamente yo subo un contenido en un grupo y cobro 25 por la suscripción para para sobrevivir para mantenerme para estar bien no porque porque quiero hacerlo por plebe y como tú evitas que la gente no filtre ese contenido y que la gente de alguna manera te publique en páginas y diga mira lo que está haciendo esta muchacha bueno pues yo traté de prepararme en mi grupo de que no se le tome screenshot ni ni se guarden los vídeos y trato de no publicar mi rostro porque algún día pienso tener una familia y no es que el rumor no va a seguir pero si no se ve mi cara no no nos afectaría tanto a futuro o sea que la gente no puede tomar screenshot de del telegram no 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 es posible no no te deja hacerlo sale en blanco cuando lo intentan porque sale nada y tú tampoco muestras tu cara no es una forma como de cuidarte es como una forma de cuidarme porque yo tengo 21 años algún día yo pienso pensaría tener a un esposo o mis hijos y quizás si le va a afectar la trayectoria pero si no se ve mi cara supongo que no le afectaría tanto sabe quiero profundizar en un aspecto que tú destacas y me llama la atención que tú misma lo estás diciendo tú estás consciente de que esa no es la mejor opción estás consciente que no está bien por eso dices no quiero que mi hermana siga mis pasos porque no hacer otra cosa yo intenté trabajar traté de trabajar pero los sueldos aquí no alcanzan para nada y yo quedé en la casa de mi madre sola prácticamente manteniendo me manteniendo la casa pagando todo y sentía que no era suficiente lo que yo buscaba al final yo misma lo analicé no es la mejor opción no quiero exhibir mi cuerpo fue como una batalla no quiero exhibir mi cuerpo pero la necesidad que tengo no puedo quedarme así estaba durmiendo mal yo durmía una cama montada en cuatro blogs y sin abarico muriéndome la calor estaba pasando muchas cosas y dije en realidad esta oportunidad que por ese chico la conseguí creo que no si si vuelvo y hago algo innovador me voy a seguir destacando no de la mejor manera porque hay muchas niñas que me siguen también eso yo lo he pensado yo lo he pensado mucho y me da mucho mucho pesar que ya quieran seguir mi camino porque ven el dinero fácil la gente muchas veces fue mi opción el dinero es fácil ok necesito dinero rápido y si tuve alguien que tú admiras o sigue que hace algo que le da dinero fácil tú lo va a querer hacer lo malo es que son niñas que lo van a querer hacer y yo no quiero eso esa no es mi intención la única intención mía fue esa que trabajar vivía mal fue acomodarme conseguirlo lo básico para estar cómoda comprar un solarcito lo compré y ahora el punto final prácticamente sería construir mi casa que estoy en eso estoy ahorrando trabajando todavía sigo trabajando para hacer mi casa algún día pronto retirarme de eso ya o sea que tienes en planes dejar de hacer claro que sí seguir estudiando tener una vida estable que no toda la vida yo pienso vivir de telegram tú sabes una pregunta angélica que tan difícil estaba la situación realmente tu mamá se va para punta cana a trabajar tú te quedas como responsable en la casa y con mi hermano con tu hermana con mi hermano mi hermano vive con su padre ok entonces tu hermano de qué edad mayor que tú no tenía en ese tiempo tenía 18 ok tú como responsable como cabeza de familia verdad que sí prácticamente entonces tenías lo necesario para vivir o estaban ustedes tratando en el día a día de conseguir para la madre mi madre salía a mandarnos algo de dinero pero éramos dos y había muchos gastos que mi madre no podíamos todos los gastos asumírselo a ella y yo siendo mayor de edad pero también así se me dificultaba un poco conseguir trabajo porque no había terminado en ese entonces no he terminado el bachiller en algunos trabajos te piden el bachiller y todo eso y los trabajos que conseguía mayormente era de noche hora nocturna lo cual ya yo no aguantaba más más trasnoche y toda esa mala noche y estaba difícil la vaina nosotros no pasamos de que hambre así porque mi madre hizo una casita en el patio donde está mi abuela es como no sé si tú llegaste a ver si es como un patio familiar y por esa parte no pasamos hambre porque cuando no pasaba mi abuela no pasaba mi tía y así pero a veces yo quería comer algo diferente yo estaba cansada de los víveres con huevos diario 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 porque no había otra cosa te entiendo yo sé que últimamente la gente ha comenzado como a cuestionarte por esto de vender contenido y recientemente vi que diste como una respuesta un poco alterada incómoda porque al parecer te tenían a jugo si las críticas me sí como que la cogí un poquito personal porque la gente me ha atacado mucho pero sin saber por qué yo estoy haciendo las cosas tal vez la gente piensa que yo quiero que mi familia esté expuesta a que cuando mi abuela salga le digan mira yo voy a fulana que publicó esto yo no quiero eso para mí ni para mi familia pero la necesidad me hizo hacerlo y malo es que yo tenga planes de quedarme toda la vida haciendo lo mismo pero todo lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo por un propósito con una meta cuando mi meta se cumpla ya el que quiera vivir con mi historial ya sabrá él pero yo no pienso hacer borrón y cuenta nueva y seguirme realizando el imaginario de la gente sobre ti también hace que estas cosas sean un poquito más chocantes porque una niña de campo no la veo como en esa faceta quizás si lo hace otra persona la gente se lo espera pero en tu caso la gente quizás no imaginó que ibas a hacerlo a pesar de que tú comenzaste haciendo vídeos donde hablabas cosas un poquito fuertes si muchas personas no entienden que aunque tú hagas lo que hagas lo que tú eres no deja de ser la misma persona por eso yo no dejo de ser buena persona por hacer telegram yo no dejo de tener un buen corazón por hacer telegram y mucha gente no entiende en eso mi personalidad ha cambiado un poco claro que sí porque antes yo era una niña ahora yo soy una persona adulta he cambiado obligatoriamente pero eso no cambia mi corazón y lo bella persona que yo soy que mucha gente lo sabe pero el que no me conoce no me ha visto solamente sabe desde un teléfono hablar cosas que no tienen coherencia tus redes sociales eh han crecido después de que estás haciendo esto claro y eso eso para que ustedes vean eso es lo paradójico también a veces la gente dice yo estoy haciendo esto quizás de manera correcta no avanzo comienzo a hacer esto que es cuestionable y recibes el apoyo o sea que es la sociedad también que anda bastante mal angélica claro porque yo a veces tomaba el tiempo de hacer un vídeo sano de hacer un vídeo productivo ante la sociedad y no entraba ni 50 ni 50 comentarios ahora llevo un vídeo plebe hablando mal expresándome mal diciendo cosas feas y mete dos mil y pico de comentarios entonces ignorantemente a la gente hay que darle lo que quiere entiende porque yo no voy a pasarme la vida entera dándole explicación a la gente estresando me y la gente cuando no es una en la otra cuando no una en la otra o esta o en la otra entonces pero piensa en el legado piensa en lo que tú quieres dejar en el ejemplo porque dijiste no quiero que mi hermana sea mis pasos no ni mi hermana ni ninguna niña que me siguen muchas muchas chicas yo he salido hacia el monumento a comer a compartir y veo que muchas niñas se acercan me dicen yo te sigo yo te admiro y yo me siento mal ahora en esta situación de que con miedo de que quieran seguir mis pasos claro porque cuando te ven es lo que te decía cuando comenzamos a hablar te ves mucho más joven de lo que realmente eres y si quizás se identifican y entonces es muy fácil relacionarse exacto sabes y tomar como ejemplo las cosas que tú haces o dices si hay que tener mucho cuidado con eso exacto wow tremendo dilema en el que estás tú ahora sí me imagino que no te sientes bien no nada bien porque no me gustaría que nadie hacía esos pasos sabes y menos niñas jóvenes que quizás después se van a arrepentir como yo en algún momento me voy a arrepentir pero ahora mismo no me puedo arrepentir porque tengo que sobrevivir ya entiende tremendo tú estás casada angélica nuevamente te casaste nuevamente no ya después de los seis años ya ya me he quedado soltera enfocada ok y ya aprendiste a cocinar sí ya cocino muy bueno ya sí ya no hay problemas con el arroz ya no ya con la carne no sabes que vi en tu instagram una foto de tu graduación de bachillero verdad yo te animo yo sé que es difícil y realmente el corazón verdad de la oyama dicen sólo lo conoce el cuchillo pero debo decirte que a pesar de que yo sé que es difícil porque no es fácil seguir el camino correcto siempre será la mejor opción entonces independientemente de lo que está pasando contigo ahora mismo yo no soy quien para juzgar ni para decir de qué hacer con tu vida pero te puedo dar una recomendación porque es algo que yo he hecho estudia se prepara claro que hay que eso realmente es lo que queda y es lo que te puede llevar a un siguiente nivel sobre todo te llevará a conseguir cosas sin que te sientas mal contigo misma ni con la sociedad exacto se saque por el empeño a eso y aprovecha quizás el momento para para quizás conseguir cosas materiales pero también para prepararte a nivel académico y a nivel mental tú sabes es muy necesario y lo entiendo sabes que me llamó la atención lo que tu mamá te dijo tu mamá te apoyó de alguna manera en él y claro y tu papá sabe de todo esto si mi padre sabe y que dice mi papá como que en la nube mi papá vive como que en la nube y mi papá yo con él fue con su con su esposa ya señores tenemos una guaguita anunciadora estamos grabando aquí no se preocupen eso pasa hasta las mejores familias ahí está pasando una guaguita anunciadora no sé si se escucha se escucha bien no la oye verlo bueno no sé si se escucha pero por si acaso está pasando una guaguita anunciadora eso sí es una música de fondo que está ambientando la conversación entonces ya se fue la guaguita ya un poquito lejos entonces tu papá nada que ver no se entera de nada bueno pues si él se enteró porque cuando yo me mudé en donde yo vivía anteriormente él fue con con su esposa y yo misma le dije mira papi yo está haciendo esto porque esto y lo otro me está yendo mal y mi papá me dijo si tú no estás metiendo prácticamente lo mismo que me dijo mi madre si tú no le estás haciendo daño a nadie tú puedes hacer lo que tú quieras porque tú no tienes contacto directo con nadie físicamente nada por el estilo todo es tu subes contenido ahí para un grupo de personas y ya y ya yo no si tengo muchas propuestas pero no lo veo necesario me no me está yendo mal en la venta de la foto y eso y no hay muchos chicos que sí también me quieren conocer y eso pero yo no ahora mismo no me animo a conocer personas que como que muy enfocada en mí valoro mucho mi espacio estoy aprendiendo a conocerme y eso es algo que me me siento bien te sientes bien angélica con esta conversación sin haber hablado de todo esto necesitaba hacerlo porque a mí no me a mí no me importa aclararle duda gente que no le importa lo que uno haga como quiera pero solamente comenta pero hay muchas personas que se han quedado un poco confundido por ese cambio tan drástico que no lo esperaban de mí ellos saltar a hacer contenido a saltar a hacer contenido explícito solamente quiero que entiendan que todo lo que las personas hacen no lo juzguen si no saben por qué sea la situación todo lo que yo lo estoy haciendo lo estoy haciendo por algún motivo y no será para siempre solo está hasta que me estabilice bien un poquito más mejor sabe ya yo espero que sea muy pronto porque tú sigues estudiando y te pongas otra cosa claro tú tienes muchas gracias y de verdad que para mí ha sido un hacer venir aquí y conocerte porque fuiste de las primeras personas que se dio a conocer de forma viral en las redes sociales la gente se reía mucho con tus vídeos también porque daba mucha risa el tema del gallo y todo lo demás y verte también como una persona independientemente de lo que la gente pueda pensar yo veo a una persona centrada y yo siento que tú lo que necesitas es creer un poquito más en ti porque tú puedes hacer cualquier otra cosa y también te irá bien lo que pasa es que las cosas buenas no suceden de la noche a la mañana te entiendes hay que guayar la yuca muchas veces y el proceso a veces es tan cansón que mucha gente se queda en el camino pero tú tienes mucha gracia ok o sea que tú puedes sea haciendo contenido en redes o haciendo cualquier otra cosa yo sé que si tú te enfocas te irá bien tú sabes por qué es bueno que tú sabes y sientes que no estás haciendo algo de lo que te puedes sentir orgullosa entiende y no tienes que esperar que nadie te juzgue para tu saberlo ya tú lo sabes sí entonces está de ti tomar la decisión de hacer algo diferente así que yo espero muy pronto darme cuenta de que angélica la natural está haciendo otra cosa y que le está yendo bien claro tú sabes un mensaje final para tu seguidor angélica la gente de verdad que te ha seguido durante todos estos años quiero darle las gracias a todas esas personas que aún a pesar de todo me apoyan y me entienden sin saber la realidad de las cosas y a muchas personas que solamente se paran para comentar cosas que detrás de una pantalla cada quien es suficiente para decirte a esto y el otro a aquello pero no saben lo que pasa cada quien yo sé que dios me puso en las manos las herramientas para yo salir hacia adelante y fue decisión mía saber cómo usarla yo sé que no la usé de la mejor manera pero dios nos puede dar una nueva oportunidad para tener un cambio en nuestra vida y yo estoy abierta a tomar un cambio bueno a mi vida no toda la vida yo me voy a quedar en esto y darle las gracias a todos sea bueno o malo el comentario se le agradece porque eso suma a nuestro bienestar gracias 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 gracias